Gracias, amado. Gracias a todo el equipo de... ¿De dónde viene el apodo, Walter? Estoy anotando aquí los nombres de la gente que yo entiendo que no deberían, que no debieron haber pasado. ¿Tú sabes qué? Yo tengo un amigo que se llama Manuel Blenz. Oye, y yo le digo, ven acá. ¿Y de dónde viene el Blenz? Mi mamá veía una película. Una gran tarea de ese cálculo, de esa maravillosa idea de elección. A mí me gustó ver este Mítocles. Miren, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sí. 8 de marzo. Sí. ¿Y quiénes no pueden felicitar a la mujer? Omega, por ejemplo. Omega. ¿Quiénes no pueden felicitar a la mujer? Me imagino que debe estar preparando todo un... Esto sí le va a doler a mucha gente. Un espectáculo. Pero esto es un país democrático. ¿Quiénes no pueden felicitar a la mujer? Dice Ayer aquí que el PLD. No puede felicitar a la mujer el PLD porque la mayoría son hombres. Pero ¿quién no puede felicitar a la mujer? Y si lo hacen, le vamos a dar su funda por hipócrita, la Iglesia Católica. ¿Cómo que cómo así? Ah, se van a hacerlo locos ahora ustedes. No saben. Búscame un puesto de principalía de la Iglesia Católica que lo ocupe una mujer. Ahora mismo. Por ejemplo, búscame a una mujer papa. La historia hubo una papisa. ¿Eh? En la historia de la Iglesia Católica hubo una papisa. Pero búscame una mujer papa. Lo hubo. Papisa, ¿eh? Papisa, ¿qué se dice? Papisa. De los... Búscame una mujer cardenala. De los Médeces. Cardenala, ¿qué se dice? Sí, sí. Digo yo porque como nunca, como no hay. Cardenaleza sería. Cardenaleza. Cardenaleza. Oye, oye usted. Cardenaleza. Ahora. Por lo menos tenemos los nombres para cuando aparezcan. Búscame una mujer. Los títulos. ¿Cómo sería la obispo? Obispa. 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 No, obispo. Dice Eric que las monjas. Las monjas tienen su participación. ¿Qué rango tiene una monja? Bueno. Que me excusen la monja, ¿verdad? Las religiosas de la iglesia. Estructuralmente, ningún puesto de jerarquía en la iglesia católica se la dan a una mujer. ¿Por qué? Está bien. Vamos a seguir bajando de grado. Como se dice. Búscame una mujer sacerdota. Sacerdotisa. Sacerdotisa. Oigan, oigan. Esa sacerdotisa que se dice. Fíjense que yo no manejo el término. Los nombres están. Nada más falta que el personaje llegue. No, pero. ¿Y para qué esté el nombre si no lo hay? ¿Para qué esté el nombre sacerdotisa que se dice? Sí. ¿Para qué está eso si eso no existe? No existe. Entonces, señores, miren. Es una hipocresía. Es que el mundo está bien hecho. Es una hipocresía. Esto del Día Internacional de la Mujer. Porque imagínense ustedes. Si la iglesia. Que es el. Si se quiere. La más poderosa. Y me refiero a la católica. Ni siquiera le reconoce a la mujer el derecho. A un puesto jerárquico. Imagínense ustedes. Pero ahorita seguro lo están felicitando la iglesia. No lo hagan. Voy a ir a una misa hoy. Claro que sí. Voy a ir a una misa hoy. Como institución. Y si lo hacen. Mañana vengo a criticarlo. Es que no lo pueden hacer. Porque tú no puedes felicitar a la mujer. Y destacar el valor de la mujer. Cuando tú no le das oportunidad a la mujer. Y eso es cerrado. No hay nadie. Ninguna mujer. En el Comité Central. Ah, en el Comité Central. Siete pasaron. Del PLD. Siete mujeres pasaron. En el PLD. Pero por lo menos pasaron siete. En la iglesia católica no pasa nadie. Como sacerdotisa. Ni como obispa. Ni como. ¿Cómo es? Cardenalesa. Cardenalesa. Ni como. ¿Cómo se llama? Papa. Papisa. Papisa. O sea. La iglesia católica. No puede felicitar a la mujer. Serían hipócritas si lo hacen. No. Eso no es así. Bueno. Pero la verdad. No. Porque no le da rango. No, no. Corrijo. Esa es mi verdad. Ah, bueno. Para no decir que es la verdad. Esa es mi verdad. Por otro lado. El PLD ayer celebró sus elecciones internas. Me parece que todo partido que lleve este tipo de actividad a lo interno es un ejercicio democrático muy interesante. Y que fortalece la democracia. Lamentablemente en la República Dominicana existe la cultura del caudillismo. Y eso le ha hecho mucho daño. Y ojalá en el futuro podamos ir rompiendo con esto. El presidente del PLD electo fue el expresidente de la República, Danilo Medina. Nadie aspiró. Y todo el mundo, o por lo menos la mayoría de gente que estaba ahí, levantó la mano. Yo esperaba que Danilo Medina se convirtiera ayer en lo que yo esperaba que se convirtiera a Leónel Fernández hace un tiempo. En un verdadero líder. ¿Qué hace un líder? Forma. Proyecta. Levanta. Líderes. Y cuando entiende que ya no es su momento, entonces tiene los líderes ahí que lo sustituyen con su asesoría. Y tú te conviertes entonces en un estratega, en un asesor político. Es lo que yo esperaba que Leónel hiciera en su momento, pero no. Es lo que yo esperaba que hiciera Danilo ahora, que le tocaba, pero no. Porque lamentablemente traen en las venas, traen en las venas el caudillismo. Cualquier parecido con Pedro Santana, digo yo, la gente que sabe quién es Pedro Santana, cualquier parecido con Pedro Santana, es pura coincidencia. Las personas que pasaron en el Comité Político del PLD, que no deberían estar, lo voy a mencionar a todos. Temístocles Montaz no debió pasar. Y el propio partido debió decirle, mira a Temístocles, muy bien, tus sacrificios, pero como que quédate guardado, porque tú no convienes. Porque más que bien le haces daño al partido. Y tiene muy buen discurso, bien, pero por ahora no. Quédate como asesor. Euclides Gutiérrez Félix. Santísimo. Euclides Gutiérrez. El trujillista Euclides. Un trujillista. Director de Radio Caribe. Un trujillista, pero además de eso, una persona que ya apenas puede caminar. Tachado. Yo lo tacho. Yerjan la Antigua, muerto. Francis Rodríguez, preso. Es por Dios. Sí, ese era el que anunciaba los muertos. Otro, que aunque es joven, pero tiene una tacha en la situación que políticamente no convenía. Tom y Galán, debieron dejarlo fuera hasta que se resuelva su situación con la justicia. Monchi Fadul. Monchi Fadul, por Dios. Monchi Fadul, caramba, ex ministro de Interior y Policía. Qué pena que te hayan reelegido en el Comité Político. Debieron tacharte. Ya está bueno de ustedes. Ya la gente está, lo voy a decir con Jota, como se dice popularmente, la gente está harto de ustedes. Se puede decir harto, ¿verdad? Sí. Eso es un dominicanismo. Otro, otro, que aunque no está tan, pero también debieron dejarlo fuera. Simón Lizardo. Ahora mismo tiene una situación ahí, Banco de Reserva. Debieron dejarlo fuera para que entrara otra gente. Otro, Lidio Cadet, por Dios. ¿Y hasta cuándo es que este grupo de dinosaurios pretende seguir en la política? Y no en la política, en los puestos principales de la política. Déjame hacerte una pregunta. A tu juicio, ¿por quién debieron ser sustituidas esa gente? Mira, por ejemplo, Chanel Rosa Chupan, que perdió. Si ellos debieron decir, mira, al partido le conviene más yo renunciar al cargo y dejar que suba otro. ¿No entiendes? Por ejemplo, ahí estaba Chupani, había unos cuantos, ahí déjame buscarlos aquí, lo que no pasaron. Pero lo que pasó José Dante, que es un buen muchacho. Menos Jan Alain, que estaba pirando. Qué bueno que no pasó. Me alegro, Jan Alain, que no pasaras. Porque tú sí era verdad que le ibas a hacer un daño terrible a ese partido. Y no es porque me interese ese partido, sino porque eso es importante para la democracia. ¿Tú crees que el haber admitido, Danilo, que hubiese sido diferente? Iriguaba. Mira. Una persona joven. Una pregunta. ¿Cuál es tu percepción de esa declaración que dio Danilo Medina en su discurso? Porque fue una declaración y mandó un metamensaje, digo yo, a la militancia respecto a la renovación futura. Sí. Que volvió a insistir que si Gonzalo hubiese sido el que hubiese ganado la presidencia del partido, él se hubiese dedicado a otra cosa. ¿Qué insistencia en este hombre? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo he dicho hace rato que Danilo Medina no debió ser el presidente del partido. Primero, tiene una derrota en su espalda. Cuatro derrotas. Y además, tiene ahora mismo una tasa de rechazo bastante alta. No debió ser. ¿Quién, por ejemplo, debió pasar al comité político? Chané Rosachupani. En lugar de uno de estos siete, Dinosaurio. ¿Quién debió pasar también? Te voy a decir, Eduardo Hidalgo. ¿Podía pasar una persona joven? ¿Tú sabes quién hubiese sido un buen candidato? Que la gente hubiese valorado el ex ministro de Salud Pública. También, sí. ¿Cómo se llama? Cárdenas. Aquí, sí. Iris Guava. Robián Ibalcácer. Ah, Robián. Que no pasó, lamentablemente, porque estos siete dinosaurios. Que debió pasar, Robián. Estos siete dinosaurios. Por encima de todo y todo ello. No quieren soltar, incluyendo también a Cristina Lizardo. Pero como Cristina es mujer, y aquí le gusta mucho el populismo. Dejemos a Cristina tranquila. No la toquemos porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Verdad? Entonces, pero este grupo de viejos. Es un peinado. Es un peinado. Por último, decirle al amigo José La Luz. Me da pena realmente la forma en la que él se ha manejado. Porque hay algo que sí hay que entender. Y es que en democracia existe algo que se llama centralismo democrático. El centralismo democrático es aquello en el que las minorías se someten a la decisión de la mayoría. Si nosotros vamos a una elección donde yo sé que puedo perder y pierdo, lamentablemente acepto la derrota o me voy. ¿Verdad? Pero te vas. No salgas a decir que esto ya no sirve cuando duraste 20 años ahí en lo que no servía. Y no, ya el PLD perdió su esencia. Es que se le olvidó a José La Luz que el PLD perdió su esencia en 1996. Estúdialo porque tú lo conoces, José. Tú conoces perfectamente el PLD. Y tú sabes que antes del gobierno el PLD era otra cosa. E inmediatamente llegó al poder en 1996. Se convirtió en una maquinaria electoral que solamente le importaba ganar elecciones. Claro, modificó el país, desarrolló el país, eso no se lo quita nadie. Pero ellos como partido, la ideología, especialmente el librito de Juan Bosch, lo cogieron y le dieron un zumbón y cogieron el de Balaguer y el que le dio la gana. Así que déjese de eso y no venga hoy a dar gritos que el PLD perdió su esencia. La perdió en 1996. Y usted duró todos esos años dentro de ese partido sin esencia y sin ideología. Muchísimas gracias. Gracias.